Inóvate Perú y la Universidad Nacional de Piura presentan el cuento Páncreas hoy Páncreas hoy y dentro de tu barriga estoy Mis amigos dicen que soy un poco complicado, pero no, yo digo que no es así ¿Y entonces, por qué dicen eso tus amigos? Preguntó Pedro Amigo, lo que pasa es que yo te doy azúcar, pero también te la quito Mmm, ¿cómo es eso? Te cuento, yo envío a la sangre dos sustancias ¿Quieres saber qué sustancias le envío a mi amiga la sangre? La insulina y el glucagón La insulina baja el nivel de glucosa en la sangre, pero el glucagón lo aumenta Sí que eres complicado, dijo el niño Es que juntas, esas dos sustancias mantienen el nivel de glucosa adecuado en tu sangre Pero yo también ayudo en la digestión de la carne, de la menestra, del arroz y de las grasas que tú comes Para ello produzco unas sustancias que se llaman enzimas, que llegan hasta la primera parte del intestino delgado ¡Formidable! ¡Tú sí que eres grande! No, 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 pero si apenas mido 15 centímetros Fíjate que vivo detrás del estómago, pero delante de tu columna vertebral Ahora que me conoces, me cuidarás Pero si yo no te veo, dijo el niño No me ves, pero ahora sabes cuál es mi trabajo Y vaya que tu trabajo es bueno Amigo páncreas, ¿y qué puedo hacer para cuidarte? Evita consumir a diario demasiadas galletas Gaseosas Tampoco comas muchas grasas Lo que me encanta y me cae muy bien es la carne de pavo También el pescado Y la coliflor preparada en un sabroso repe es... ¡Exquisita! Cuando seas mayor, no te acostumbres a tomar mucha chicha de jora Son consejos que te doy, porque páncreas, tu amigo soy Innóvate Perú y la Universidad Nacional de Piura presentan el cuento ¡Parecemos dos frijoles! ¡Parecemos dos frijoles! ¡Parecemos dos frijoles! ¡Parecemos dos frijoles! Un día se encontraban los super riñones preparándose para su trabajo No muy lejos de allí, se encontraba el duende llevanillos Arrancando higos de una inmensa planta cargada de frutos De repente, vio un agujero que le llamó la atención Y se fue acercando y acercando Mientras se acercaba al agujero iluminado Escuchaba el ruido de una bomba de agua Pero como este travieso duendecillo no se asustaba nunca Su curiosidad le hizo acercarse más y más De pronto, se encontró con dos máquinas de alta tecnología Que lo miraron y... El duendecillo miró con atención El excelente trabajo que hacían los super riñones En eso, los escuchó hablar Estos productos de desecho y el agua que tienen en exceso los niños Se convierten en orina Hace rato que nosotros, super riñones, estamos quitando de la sangre de Daniel Productos de desecho y agua Ese líquido amarillo va hacia la vejiga Hasta allí la llevan dos largos conductos que se llaman uréteres La almacenan hasta que Daniel las deja salir Si esos desechos no los elimináramos de la sangre Se acumularían y dañarían el cuerpo de Daniel Rieron los super riñones y luego dijeron Como nosotros queremos que Daniel esté saludable Le pedimos a las nefronas que nos dejen limpiar la sangre El duendecillo muy enojado se golpeó la cabeza y dijo Pero como se me escapó este niño Cada nefrona recolecta la orina y además tiene un colador Que nos deja pasar las proteínas al aparato urinario ¡Oh! Así Daniel no pierde sus proteínas Le recomendamos a Daniel que cuando quiera orinar debe ir al baño También debe hacerlo antes de irse a dormir Nosotros, super riñones, también nos encargamos de mantener el sodio El potasio y el fósforo que su cuerpo necesita Así Daniel estará sanito aunque sea mayorcito Pero siempre que haga ejercicio y se bañe todos los días Se me escapó este niño Gobierno del Perú El Perú primero El Perú primero ¡Gracias!